Buenos días a todos. Buenos días a todos. El escritor Juan Luis Sebrián es miembro de número de la Real Academia Española. Desde mayo de 2018, presidente de honor del diario El País, del que fue su primer director hasta 1988, año en que pasó a ser editor del periódico. Ha ocupado los cargos de presidente y consejero delegado del Grupo Prisa. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, por la que es licenciado en Ciencias de la Información, tras graduarse en 1963 en la Escuela Oficial de Periodismo. Caballero de las Letras y las Artes de Francia, desde 1989, ha recibido numerosos reconocimientos a la labor profesional que ejerce desde hace medio siglo. Es autor de libros de ensayo sobre periodismo y sociología política, entre ellos La Prensa y la Calle, La España que bosteza, El tamaño del elefante, Retrato de Gabriel García Márquez, etc. En enero de 2015 fue investido doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Carmen Bernan nació en París en 1939 y viajó con sus padres a la Argentina donde residió 25 años. En París obtuvo un doctorado en Antropología con Claude Lévi-Strauss y años después el doctorado de TAT sobre un estudio de campo. Profesora de la Universidad de París X, miembro del Instituto Universitario de Francia, dedicó su vida bajo el nombre de Carmen Bernan al estudio de los pueblos indígenas y mestizos americanos sobre los cuales ha escrito 27 libros y numerosos artículos en francés, en castellano y algunos en inglés. Trino Cruz, poeta bilingüe y traductor. Entre sus libros de poesía destacan lecturas del Espacio Profanado, Rila y Mediodía del Cantor. Una selección de su poesía escrita en inglés se publicó en Banipal. Considera que la traducción es una forma imprescindible de conocimiento y comunicación. Entre sus traducciones, hechas en colaboración, destacan Singulares y Adoneada, ambas del poeta sirio Adonis. Forma parte de los consejos editoriales de las revistas literarias internacionales Banipal y Sures. Finalmente, José Luis Vega es poeta, actual director de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española. Ha sido profesor en la Universidad de Puerto Rico, director del Departamento de Estudios Hispánicos, decano de la Facultad de Humanidades en ese mismo centro docente y director del Instituto de Cultura Puerto Riqueña. Tiene publicados, entre otros títulos de poesía, Letra Viva, antología de su obra poética, Cínsoras, luego con la editorial Pretextos, ha publicado su ensayo El Arba Olvidada, guía para la lectura de la poesía y el poemario Música de Fondo. Es académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Dominicana y Boliviana de la Lengua Española y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Los dejo con los ponentes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia hasta primera hora de la mañana. En su elogio de la estupidez, Erasmo asegura que el espíritu humano está hecho de tal forma que llega con mayor facilidad a la ficción que a la realidad. Y añade que si en un discurso se habla de algo trascendental, profundo, etc., la gente bosteza, se aburre y acaba durmiéndose. Pero que si el orador empieza contando un cuentecillo de viejas, como él dice, la gente se espabila, atiende y sigue el sermón incluso con la boca abierta. Mi amigo y maestro Gabriel García Márquez tenía un gran miedo escénico de hablar en público y cuando lo hacía, que no era muchas veces, empezaba con un ruego. Y decía, pido a quienes decidan ausentarse de la sala que lo hagan con cuidado y en silencio para no despertar a los que están dormidos. Hago mía la advertencia, antes de adentrarme en unas pocas divagaciones, sobre un tema un poco difuso, que es lengua, comunidad y diálogos transculturales, tema que yo no he elegido pero que he aceptado gustoso comentarlo. Haciendo caso a Erasmo, comenzaré con un cuentecillo, no de viejas, un cuentecillo indio, que dio pie al título de un ensayo mío, publicado hace más de 40 años. Narra la historia de unos ciegos que aceptaron el desafío de describir qué era lo que tenían delante cuando les llevaron a la presencia de un elefante. Y lo tenían que hacer utilizando solo el sentido del tacto. Uno tocó la trompa y dijo, esto es un tubo. Otro agarró un colmillo y pensó que se trataba de una estaca. El que asió el rabo dijo que era una cuerda y quien palpó una pata la confundió con un tronco de árbol. El último, que se dio de bruces con el cuerpo, sentenció, estamos ante un muro. Las dificultades que tuvieron para reconocer al elefante en su conjunto, calcular sus dimensiones y su peso, no son diferentes a los diagnósticos parciales de los sucesos que conocemos en nuestro entorno. Tras los últimos acontecimientos que hemos vivido, la revolución tecnológica, el despertar del sentimiento bélico en Europa, los interrogantes sobre el futuro de la globalización, las previsiones sobre el cambio climático y el crecimiento de la población mundial, necesitamos ahora una nueva narrativa que explique la evolución del mundo tal y como es, no como les gustaría que fuera a unos o a otros, incapaces de atender los más a nada que no sea sus propios intereses. La Declaración Universal de Derechos Humanos es cada vez menos universal y ante la creciente inseguridad de las poblaciones crecen las tendencias neofascistas, proliferan las democracias llamadas iliberales y resucitan los mitos del socialismo real. Pero no hemos venido aquí a hablar de política, aunque algunos políticos hayan pretendido asumir un buen protagonismo en este trance de nuestro Congreso, aprovechando que estamos en tiempo electoral, sino de un escalón superior de la condición humana que es la cultura. Empezaré por decir que en la construcción de esa nueva narrativa, las imágenes y aún los jeroglíficos vienen jugando un papel importante, pero no hay narración posible que prescinda de las palabras. El Logos se define ya en la Biblia como el origen de la creación y al paso que vamos es bien probable que protagonice también el fin del mundo. Ese Logos no es simplemente la palabra, es el lenguaje articulado que distingue al hombre del resto de la especie animal a la que pertenece. Y en señorea no solo la tarea de pensar, sino también el impulso de nuestros sueños. Las personas lo utilizamos para ejercer el raciocinio y expresar lo que pensamos, pero también para decir e incluso para gritar lo que sentimos. En su ambivalente condición de herramienta comunicativa, utilizada para entenderse con los demás y de espejo o anhelo de nuestra identidad, solo posible de descubrir mediante el diálogo con nosotros mismos, se resume el brillante experimento de la construcción del lenguaje. La palabra constituye de este modo el centro de nuestra existencia y es bien probable que sea la residencia del alma. Ya decía Machado que quien habla solo espera hablar a Dios un día. Se refería a ese mismo Dios que en Babel castigó precisamente a los humanos con la confusión de lenguas cuando sucumbieron al ensueño de construir una torre que les condujera al cielo. Y de manera coherente, en el camino de la redención, la visita del Espíritu Santo a los apóstoles en Pentecostés fue para devolverles la habilidad del diálogo gracias al don de lenguas, sin el cual la historia del conocimiento habría sufrido hasta el punto de que podríamos perdernos en el camino de la sabiduría. De modo que comunicación e identidad son los atributos de la palabra en los que se funda y de los que se nutre la elaboración de la cultura. La historia del mundo se ha desarrollado a lo largo de los siglos a través del empeño en crear comunidades sociales basadas en la comunicación entre las gentes. Las invasiones, las migraciones, las colonizaciones, las guerras, los acuerdos de paz, los imperios, las luchas de independencia, los viajes, las religiones, los grandes inventos y descubrimientos, las doctrinas filosóficas, los poderes de la tierra y los mensajes del universo han contribuido a la formación de culturas diferentes que al chocar y mezclarse entre ellas, al dialogar o combatir unas con otros, al confrontarse, al humillarse, al desafiarse, al confundirse o distanciarse, han generado nuevas corrientes del pensamiento y del arte. En ese devenir confuso, no pocas veces agitado, se han sucedido los conflictos entre la defensa de la diversidad de las culturas que viven en un mismo territorio o bajo una misma administración política y el anhelo de conseguir una auténtica igualdad de los derechos de todos sus habitantes. Pasamos así del derecho a la diferencia y la protección de las lenguas minoritarias, del multiculturalismo que propicia la convivencia de los distintos, al interculturalismo primero que promueve los intercambios entre ellos para acabar zambulléndonos en el mestizaje y la transculturación que, pese a la simetría de su enunciado, nada tiene que ver con la cultura trans que está hoy tan de moda. Según nuestro diccionario, la transculturación equivale a la recepción de un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Esta definición podría estar inspirada por la memoria de la conquista y la historia de la colonización en el caso de España y no parece tanto evocar el diálogo entre culturas como la imposición de una cultura dominante sobre el resto. En el marco de este congreso, evoca muy a las claras la evolución del castellano en las tierras americanas y nos introduce de lleno en el tema de esta sesión. El lenguaje no es la única herramienta o instrumento de la socialización de las gentes, pero su uso es central en la creación de comunidades humanas. Menéndez Pidal, en su Historia de la Lengua Española, aseguraba que todos los grupos sociales que hablan un mismo idioma dependen de una tradición común que supone una trayectoria vital y una estructuración psicológica de tipo análogo. Los hombres que hablan otro idioma, en cambio, pertenecen a otro orbe histórico. La diversidad de lenguas divide a la humanidad en naciones apartadas, poniendo entre unas y otras una tajante frontera de incomprensión. Fin de la cita. De ahí que en todos los procesos de globalización, por limitados que fueran, el poder dominante haya tendido de un modo u otro a imponer su propia lengua sobre las autóctonas de los territorios invadidos, ocupados o colonizados. Cuando ese poder declina, en ocasiones, los dialectos de aquella, de la lengua oficial, comienzan a experimentar un proceso de individualización creciente hasta convertirse ellos en idiomas distintos, aunque guarden cuando menos un aire de familia. Este es el caso de las lenguas romances del latín. Con la creación de los estados-nación y la implantación de lenguas oficiales en cada uno de ellos, los nacionalismos lingüísticos cobraron además una importancia singular en la obtención y sustentación del poder político y puede decirse que en gran parte fueron responsables de las guerras mundiales que asolaron Europa en el siglo pasado. Las imposiciones de los poderes políticos sobre el uso de los idiomas por parte de los ciudadanos no son exclusivas de los regímenes dictatoriales, aunque obviamente los métodos empleados para ello difieren respecto a su rudeza. El hebreo jugó un papel esencial en la formación del Estado de Israel, por ejemplo, y Ronald Reagan primero y Donald Trump después, Ronald Reagan siendo gobernador de California, promovió, aunque sin ningún éxito, el English only en la administración del Estado y en los planes de educación. Franco reprimió las lenguas vernáculas de la península ibérica y quizá el ejemplo más impresionante es el de Stalin, que procedió a deportar a millones de personas en función de su identidad étnica y cultural y a prohibir por decreto el uso del alfabeto latino por parte de los rumano hablantes en la República de Moldavia cuando ésta pasó a formar parte de la Unión Soviética, sustituyéndolo por el alfabeto cirílico. No obstante, no siempre se puede cambiar la realidad de los pueblos desde el poder. 45 años más tarde, tras la caída del Muro de Berlín, se aprobó en Moldavia una nueva ley y se rompieron las antiguas reglas. Y de la noche a la mañana, Moldavia recuperó el alfabeto latino y en pocas semanas empezaron a aparecer carteles con letras latinas en la capital Chisinao, que durante la dominación soviética se había llamado Kisinev. La historia del castellano en América tiene, sin embargo, características propias. Son muchos los estudiosos que coinciden en que la idea de Nebrija de que la lengua fuera compañera del imperio no se vio completada. En el siglo XVI había más de 100 familias lingüísticas diferentes en la América española y al menos mil dialectos de esas mismas lenguas. Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas de sus localidades para que su mensaje fuera más permeable a las comunidades autóctonas y en no pocos casos los enviados reales eran reacios a enseñar el castellano a los indígenas porque consideraban que podía ser un arma poderosa en manos de las poblaciones ocupadas. El que fuera director de la Academia Mexicana de la Lengua, José Moreno de Alba, aseguraba que al comienzo de las independencias no había más de un 10% del total de los habitantes de lo que hoy es América Latina que tuvieran el castellano como lengua propia. Las cifras de las censales de aquella época son confusas, pero de lo que no cabe duda es que fueron el impulso y el liderazgo de don Andrés Bello los que lograron la extensión y la unidad del español respetando sus variedades locales como la lengua vehicular sobre la que se asentaron las nuevas repúblicas independientes. En las notas preliminares a su gramática, Bello explica que la gran utilidad de esta es hacer que se comprenda lo que decimos y, sobre todo, que nosotros comprendamos lo que otros nos dicen. Lo cual, cito textualmente, abraza nada menos que la acertada anunciación y la genuina interpretación, entre otras cosas, de las leyes y los contratos. ¿Puede haber descripción más exacta de en qué consiste la utilidad y la necesidad de un lenguaje reglado en la vida comunitaria? Sobre todo, cuando no existen lenguas puras como tales. Todas las lenguas son el fruto de apareamientos, ataques y contraataques, mestizajes, victorias y derrotas de miles y millones de individuos que van creando y modificando sus propios idiomas, nutriéndolos de préstamos lingüísticos que a veces son simplemente robos, y así van configurando una cultura, unas formas, unos valores y unas creencias o unas descreencias que conforman la vida de las sociedades. Lo interesante del fenómeno hispanoamericano es que la independencia se basó en la lengua, pero ésta trascendió a los diferentes estados y repúblicas independientes. En palabras de Germán Arciniegas, el español fue el idioma en el que estuvieron redactadas las proclamas de Bolívar, los discursos de Santander, los periódicos de Nariño, las constituciones de Lorinoco y de Cúcuta. Lo que nos devuelve a la reflexión de Menéndez Pidal sobre la estructuración psicológica análoga de aquellos que hablan la misma lengua, definición ciertamente astrusa para explicar el hermanamiento que el uso de un mismo idioma produce entre las gentes, rebasando fronteras físicas, administrativas o ideológicas. Pocos idiomas globales, me traería a decir que ningún otro salvo el español, han sido capaces de mantener una unidad básica, capaz de respetar y aun de potenciar al tiempo los inevitables localismos y de multiplicar la diversidad que el mestizaje cultural propicia. Frente a los nacionalismos lingüísticos, tan peligrosos para la convivencia política, por benignos que sean, los hablantes del español hemos sido capaces de edificar y de desarrollar un internacionalismo cultural que es la mayor riqueza de nuestros pueblos. No hay lengua que no se vea enriquecida por el contacto con otras lenguas, aunque en determinados momentos de esas relaciones surgen oportunidades que se convierten en auténticos desafíos. Intentaré, en los próximos y breves minutos, señalar a algunos de los que enfrentan nuestro idioma antes de comentar el cambio revolucionario que las nuevas tecnologías digitales suponen para el empleo y la nueva configuración de prácticamente todas las lenguas existentes. Hace décadas que los procesos migratorios y el aumento de la población hispana en los Estados Unidos han potenciado el crecimiento del Spanglish en dicho país. Ese término no aparece en nuestro diccionario Spanglish hasta la edición número 23 del mismo, la más reciente que vio la luz en 2014 y es conocida como la edición del Tricentenario. Spanglish con una E antes de la S en cursiva y como extranjerismo crudo es definido así. Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en los que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y el inglés. Pero hay lingüistas y sociólogos que piensan que el Spanglish es mucho más que eso e incluso más que las definiciones que lo presentan como un lenguaje híbrido fruto de la fusión del inglés y del español. La realidad es que hoy hay una cultura en Spanglish, diccionarios en Spanglish, libros en Spanglish, medios de comunicación, periódicos, televisiones y radio, cine y teatro en Spanglish. Pero en la Academia Española tradicionalmente ha menospreciado el fenómeno aduciendo que no se trata sino de una jerga o en todo caso, como dice la definición citada, un modo del habla. Hace ya más de 20 años que Ilán Estavance, uno de los principales estudiosos del fenómeno entonces, nos visitó en la Real Academia y varios de sus miembros insistimos en la necesidad de tener en cuenta el futuro del español en los Estados Unidos, incorporando también a nuestros trabajos la cuestión del Spanglish, pero no logramos que la iniciativa acojara. Con 60 o 50 o 55 porque las estadísticas suelen mentir, como decía Churchill, pero con 50 o 60 millones de hispanohablantes en aquel país, de los cuales al menos la mitad son prácticamente bilingües, esta aparente jerga es, sin embargo, considerada por muchos de estos hablantes, de los hablantes del Spanglish, como la expresión más evidente, importante y feliz de la identidad latina en los Estados Unidos. Y hay que decir, además, que hay una corriente en estos momentos que Los Ángeles Times publicitó, sobre todo en California, de que los latinos hispanohablantes o hablantes del Spanglish en los Estados Unidos discriminan a los hispanohablantes de España, a los que no los consideran latinos, sino europeos y blancos. Y Javier Bardem o Penélope Cruz, entre otros, son víctimas de esta discriminación, aunque parezca mentira. Por lo demás, no tenemos que ir a América para encontrarnos con una modalidad europea del Spanglish. Espero que Tino Cruz nos hable algo de esto. En Gibraltar se da un fenómeno similar, aquí al lado, en este caso con acento andaluz. Esa lengua se llama llanito y aunque el inglés sigue siendo la única lengua oficial del Peñón, la que se estudia en la escuela y en la que se desempeña la administración pública, es el habla que utilizan, según las ocasiones, casi a diario miles de los habitantes del Peñón. No ha llegado a originar una cultura que yo sepa, pero está muy extendida y en el diccionario no se identifica la palabra llanito como una jerga o como un modo de habla, sino como un adjetivo sinónimo de gibraltareño. El lenguaje gibraltareño es en realidad el inglés y no es en absoluto sinónimo de llanito. Luego está el portuñol, hablado por los habitantes de las zonas fronterizas de Brasil y la América hispanohablante, pero también por cientos de miles de portugueses en sus relaciones con los vecinos españoles. En Uruguay lo utilizan hoy casi medio millón de personas. La decisión del presidente Lula durante su anterior mandato de impulsar el aprendizaje del español en las escuelas de su país respondía a su convicción de que Brasil no podría convertirse en uno de los líderes de la región sin emparentar de algún modo con el uso del castellano, lo que pone de relieve la importancia de nuestra lengua en las relaciones internacionales, comerciales y políticas de todo el subcontinente americano. Aunque ya se han editado algunos libros en portuñol, su importancia lingüística no es equiparable aún a la del espanglis y todavía muchos consideran que es simplemente lo que los ingleses llaman pilgin, una habla improvisada por los usuarios de dos lenguas diferentes para intentar entenderse entre ellas. La traducción formal de dicho término pilgin al castellano sería algo así como lengua franca, aunque también a mí me gusta llamarle sobre todo lengua macarrónica. No falta también quienes buscan distintas aventuras de este género protagonizadas por nuestro idioma en compañía de otros, como sería el caso del frañol entre el francés y el castellano. Habría emergido durante la invasión napoleónica que se quedó a las puertas de Cádiz, pero apenas quedan ejemplos de él, como no sea la invasión de galicismos que el diccionario español soportó durante el siglo XIX. Aquí quisiera hacer un comentario sobre lo que ayer se habló de la cantidad de habitantes bilingües que existen en el mundo, que al parecer hay casi un 60% de hablantes que son bilingües, según nos enseñaron aquí, y las ventajas y los peligros que esto supone. Fundamentalmente la diglosia, la separación entre el uso de esos idiomas, la creación de un idioma preferente o más aceptado que domina al otro en el hablante de los bilingües y si hay un mal manejo educativo, pues se puede producir que al final esos bilingües hablen mal los dos idiomas que conocen. Hay muchos que hablan bien los dos idiomas, pero la diglosia es una enfermedad del sistema educativo obvia. Todos estos eventos constituyen fenómenos transculturales y quizás con el tiempo en ocasiones las lenguas híbridas y aun las macarrónicas dejen de serlo para pasar a integrar las filas de los idiomas arreglados. Todos ellos han contribuido también y siguen haciéndolo a la formación de comunidades sociales de relevante importancia. Nacieron para comunicarse entre las gentes y han acabado o acabarán progresivamente formando parte de su identidad tanto individual como colectiva. Pero ninguno de esos efectos es comparable al cambio copernicano anunciado por la sociedad de la información, a su influencia en el lenguaje hablado y escrito, en los intercambios culturales y los movimientos sociales, tanto como en el comportamiento individual. En anteriores conferencias y ensayos repetidas veces, he comparado el surgimiento de Internet y la revolución digital con el impacto social creado por la invención de la imprenta. No es este el momento ni el lugar para aventurarse en esta discusión. Baste decir que estoy convencido de que la sociedad digital marca una frontera, un antes y un después en la historia del mundo. Nos encontramos ante una nueva civilización. Los cambios que ya ha producido y los que previsiblemente le seguirán tendrán un mayor impacto en la vida personal y colectiva de las gentes que los generados por el invento de Gutenberg o por el advenimiento de la sociedad industrial. Naturalmente, las lenguas se han visto afectadas de manera extraordinaria en ese proceso, no sólo en su mofología, sintaxis, reglas gramaticales y ortográficas que la rigen o en la multiplicación de los préstamos lingüísticos, el maridaje y la procreación de nuevas criaturas de esa especie, sino sobre todo en su capacidad de comunicación entre las fuentes y en su contribución a la creación de comunidades virtuales de todo género, cuyo denominador general es que son por primera vez en la historia genuinamente planetarias. Y lo que es más revolucionario aún, han propiciado la desaparición de dos nociones claves en el ordenamiento de nuestras vidas, el tiempo y el espacio. Todo de lo que hemos hablado sobre el Spanglish y otros cruces lingüísticos y culturales, palidece si se contempla la incidencia directa de Internet en el ámbito comunicativo. El inglés se ha convertido en la lengua franca universal, quizás de manera definitiva. Las masas no alfabetizadas se han incorporado al lenguaje de los símbolos, los emojis, los troles y los memes. Más de 5.000 millones de personas enganchadas a la red conviven en un nuevo universo que ni dominamos ni comprendemos y en el que vivimos aún en la prehistoria, esperando a que la implantación generalizada de la inteligencia artificial permita a los robots competir con las personas y a las personas competirse en robots. En mi opinión, los intentos de sustituir o acompañar al inglés como la herramienta exclusiva del sistema informático están llamados al fracaso, cualquiera sea la lengua que lo intente o el gobierno que lo intente. El inglés es definitivamente y desde hace muchas décadas, desde la fundación del sistema informático, la herramienta fundamental del lenguaje informático. No me extenderé en fenómenos por todos conocidos sobre los que en otras mesas de diálogo ya hemos debatido en este congreso. Bastará con explicar que recién me incorporé a la academia, hace ya más de un cuarto de siglo, intenté la elaboración de un manual ortográfico que incluyera las abreviaturas y los símbolos de los mensajes SMS, entonces muy de moda porque todavía no existía el WhatsApp. Los usuarios jóvenes y los no tan jóvenes habían decidido que la preposición por se escribiera simplemente con una X y si le añadíamos una Q significaba porque, lo mismo que TQ quería decir te quiero y cosas por el estilo. El OK se generalizó universalmente y un saludo típicamente anglófono como HI, HI, se incorporó a todas las lenguas. ¿Cómo habría de influir eso? ¿Cómo ha de hacerlo todavía en la gramática y la ortografía castellana en un tiempo en que la discusión sobre las tildes se ha llegado a convertir en tema tan crucial? ¿Y qué hacer con el uso generalizado de las Vs dobles, una letra apenas incorporada a nuestro abecedario hace poco más de 50 años, con lo que las gentes de mi edad no la estudiamos en el bachillerato, mientras vivimos en cambio condenadas a la tumba, a la H y a la E que habíamos aprendido? Hay por lo mismo quien se pregunta cuánto durará la ñ en este nuevo mundo, signo del que, por lo demás, estamos tan orgullosos nosotros. ¿Y hasta cuándo la transliteración al español de las palabras chinas o japonesas, idiomas que no tienen alfabeto, sino hansis y kanjis, o iraganas y katakatanas, se ha de someter al imperio al glosajón? Sobre la W, por cierto, cuyo nombre ni siquiera está fijado en nuestro idioma, pues es la W o la W en según qué países americanos, invito a mis colegas de la Academia los lexicógrafos, aunque solo sea como provocación, a que echen un vistazo al diccionario y sean capaces de abrir una discusión sobre lo acertado o no de mantener su presencia tal y como ahora está. Pero en el siglo de la web, el WhatsApp, el Wakame o el Winsurf, en la moderna civilización de la www.com, parece que estamos obligados a reconocer la españolidad de una letra extranjera que se pronuncia de manera diferente si se trata de palabras de origen germánico, polaco o neerlandés que en el caso de los extranjerismos crudos importados del inglés y que ni siquiera acertamos a consensuar su nombre en castellano. Queridos amigos, estas han sido algunas consideraciones sobre el presente y el futuro de nuestra lengua española, cuya unidad que no abomina de la diversidad dialectal y aun de los localismos nos está encomendada a escritores y académicos. Esa unidad trasciende fronteras e ideologías, sean políticas o religiosas y es lo que nos permite a españoles y latinoamericanos sentirnos parte de una misma cultura, una misma historia y un destino común. De cómo seamos capaces de conquistarlo en el nuevo mundo que comienza, el mundo cibernético, dependerá también nuestro progreso en la ciencia, la economía y el comercio, la salud y el bienestar de nuestros pueblos y la defensa de los valores que compartimos. Permítanme que aporte como colofón dos citas de las actas del Congreso Internacional de Escritores celebrado en España durante la Guerra Civil en defensa de la República. Una es una declaración de un socialista histórico, don Fernando de los Ríos, en la que afirmaba textualmente que en este instante lo que hay en la conciencia española es la apetencia de concertar dos opuestos, entre individualismo y comunidad. Es el ansia viva de afirmar la idea de una comunidad común enraizada en la economía, en la participación, en el provecho y en el goce de todos los valores nobles que ha creado la cultura y al mismo tiempo que esta conciencia de la comunidad no sirva para aplastar la individualidad sino para potenciarla. Estas palabras siguen vigentes casi un siglo después porque don Fernando fue capaz de definir y comprender el tamaño del elefante y no lo juzgó jamás solo por una de sus partes. Y cerraré con el canto de Rafael Alberti que describió en esa misma asamblea el significado transcultural y a la vez unitario de nuestro mundo latino. En las sesiones celebradas en el Palau de la Música de Barcelona en donde estamos a punto de que se prohíba hablar castellano en este momento saludó de esta forma a los poetas del mundo. Voces de América Verdes Voces del Valle de México Mancisidor Pellicer Octavio Paz Compañeros Oigo Voces de los Ángeles de los Andes Recógelas tú mi pueblo Voz de Vicente Buidorro Cantera Rico Venero Y otra de onda fruta lenta flotando en un mar eterno Oh voz de Pablo Neruda sonando en Madrid chilenos La perla de las Antillas en un son triste moreno suena Nicolás Guillén protestas de su sol negro Luz blanca de hombre muy hombre la voz de Juan Marinello Voces de América Oculto deje de quena y misterio de altiplanice peruana la voz de César Vallejo Raúl González Tuñón Voz del Plata madrileño Salud España o Saluda Saludemos hoy al mundo del español mestizo y trans lo mismo que el mundo entero Muchas gracias Bueno me han pedido aunque no estaba previsto por obligaciones de la organización que aparte de hacer la ponencia modere ya he dicho suficientes cosas entonces le doy la palabra a Carmen para que haga su primera intervención Muchas gracias y ante todo quiero agradecer a todos los organizadores de este coloquio que me ha permitido volver a España que también es la patria de mis padres estoy muy contenta que el tema el tema que he elegido que lo voy a hacer está lleno de hipótesis es un tema que estoy trabajando es la mayanización del castellano y de lo cristiano y me voy a ocupar de una cosa muy especial de los mayas yucatecos y voy a tener que obviar la cosa más importante y es que estos mayas yucatecos no todos solamente los profetas solamente la gente de las élites tenían un problema y es que había que explicar dos fechas 1542 la llegada de Montejo a Yucatán y 20 años después Diego de Landa que incendia y destruye en un autodafé catastrófico todos los códices salvo algunos y el de Dresde por suerte se salvó entonces ¿cómo explicar? ¿y por qué explicar? y esto es lo que me llevó a elegir a estos mayas y es porque todo tiene para ellos una explicación para ellos las élites volvemos a decir son excelentes matemáticos excelentes astrónomos cuyos resultados han sido cotejados últimamente hace menos de un año y con las cosas de la astronomía de nuestra de nuestra galaxia y que los cálculos son prácticamente se puede decir que perfectos entonces aquí estamos con gente que no es la que están acostumbrados a veces a ver los conquistadores son super intelectuales entonces ellos vienen estos con estas fechas y quieren explicarlas porque toda la historia es cíclica hay varios ciclos eso lo obvio porque no tenemos tiempo tiene varios calendarios que todos se llegan a unir en algún momento tienen uno que tiene el comienzo del mundo y el fin del mundo o sea que no tienen gran cosa que aprender del calendario juliano que lo dominan enseguida porque es muy sencillo para ellos y entonces hay que meter en eso y cuando digo tiempo cíclico es que se repite sin repetir se repite de una manera extraña y hay que saber que estas cosas extrañas en realidad forman parte de una misma de una misma noción ellos escriben a partir ya los códices ya no se usan escriben los famosos libros de Chilambalam que están escritos en caracteres alfabéticos que aprenden enseguida porque son muy pocos al lado de los glifos esto es un juego de niños entonces están escritos en maya yucateco pero en caracteres alfabéticos con muchas palabras en castellano y también en latín porque aprenden en latín los profetas con los franciscanos y en náhuatl también que de repente lo ponen estos son estos libros y para resumir voy a dar algunos ejemplos de esta manera de apoderarse del español porque el español no es la lengua que los domina son ellos los que dominan en su mentalidad entonces saber esta gente tan rara que se cree única están aquí en los ciclos famosos y esto me parece que es algo único que y fue tan particular que como ningún fraile con cura había algunos franciscanos claro pero ningún cura quería establecerse en Yucatán si ustedes conocen nos podemos reír del calor de Cádiz porque el de Yucatán es muy serio y es un lugar complejo a mí me encanta pero bueno eso no tiene eso subjetivo y no se querían instalar allí y entonces ¿quiénes se instalan para enseñar el catecismo? los profetas evidentemente los mayas que se aprenden el catecismo y que son además maestros de capilla y aquí hay un tema del músico que no lo puedo ni siquiera abordar por falta de tiempo entonces voy a dar algunos ejemplos de palabras y concluir porque estos libros tienen sobre todo el de Chubayel que es quizá el más interesante para nosotros tienen dibujos y yo no he visto no he leído nada sobre esos dibujos y cuando los vi me quedé estupefacta porque esos dibujos los encuentras tú en la literatura hermética del renacimiento cómo llegaron a Yucatán eso es otro tema entonces vamos a pero ven ustedes la situación de los idiomas entonces muy rápidamente y por favor me hacen una seña porque no quiero sí quería agregar esos libros que están están editados pero se han trabajado un poco en realidad están además escritos en un lenguaje que yo no sé cómo se puede decir así en castellano críptico como lleno de retruécanos es un lenguaje mágico que se llama Zuyua entonces eso también pone la lectura bastante difícil porque todo el mundo no tenía que leer esas cosas entonces en la palabra que nos viene enseguida es Dios está escrito Dios como en castellano pero te dicen bueno es que se dice de dos maneras ojo hay uno está el término en maya Junabku que es Dios único creador del cual se desprenden todos y después hay otro que dicen los cristianos que es el verdadero y que se nombra en general Dios y que tiene otros nombres también que se van ayudando entonces aquí ya empieza son ellos los que que están en el origen y Génesis es una mala interpretación de todo esto no dicen de esa manera esto lo agrego yo hay otra otra palabra que se es canjel se escribe canjel pero se dice cañel porque la G no tienen los mayas porque pienso que esta palabra contiene la palabra ángel que ellos conocían y entonces canjel es algo muy extraño no no tengo tiempo para para ir que es a la vez ángel es a la vez cuatro seres que forman y entonces está el cristianismo ahí pero lo que lo que está más importante de aquí son los colores los cuatro temas abro un inciso cristianismo es tiene tres la trinidad ellos tienen cuatro la trinidad es secundaria porque cuatro son las direcciones del oriente entonces la trinidad se queda un poquito corta pero la van a ver si tenemos tiempo después y si las imágenes resultan vamos a verlo sí están las piedras la piedra de gracia me encantaría poderles dar más detalles pero no no tenemos tiempo porque esto yo no lo sabía francamente me enteré leyendo al jesuita Bernabé Cobo no me había dado cuenta que las piedras no las creó Dios estaban y estos lo dicen estos lo dicen el Dios Verbo vino después estaban las piedras y sacó una piedra de las piedras que eran cuatro evidentemente entonces hay toda esta revisión del libro más importante de los Zules que ellos hacen sin agresividad porque también les interesa pero lo integran y esto me pareció algo bastante único sobre todo porque viene de gente que es es muy inteligente que tiene unos datos que los otros tampoco podían negar bueno dejo de lado personajes muy extraños como César Augusto pero tiene su explicación como el damaseno que la encontré que es un ortodoxo griego de Damasco entonces me dirían ¿y qué hace el damaseno en Yucatán? yo que sé pero pero es él el que impuso las imágenes y yo creo que va por ahí la cosa y es el que está en el antiguo palacio templo de Júpiter Júpiter es un astro que ellos conocían entonces ya ven bueno dejo de todas estas cosas porque no no tenemos desgraciadamente tiempo quizá podemos verlo de las fotos no sé muy bien a ver sí bueno estas son esta es la primera foto vamos a pasarla simplemente esta es me voy a poner así porque si no no lo veo bien la tienes enfrente ahí ahí lo tengo enfrente sí bueno pero te voy a ponerme las gafas sí estos son este es el tipo de dibujo que ellos hacen que es un dibujo europeo porque ojo es que los mayas eran excelentísimos pintores no es que no supieran ustedes saben los frescos mayas son bellísimos son quizá los más bonitos que hay en toda América pero ponen estos cuando están con rayitas así es que son gente esto es más o menos son son meses o tiempos un poco peligrosos paso al próximo bueno esto es Yucatán lo pasamos esto quería enseñarles porque el dibujo de los mayas es el que queda este es el que está aquí el último pero la factura de ese dibujo es muy parecida a la factura de Sacro Bosco que Sacro Bosco es un personaje de pre-renacentista pero que como ven era es el que introdujo las las cifras árabes antes eran las pesadísimas romanas que eso y entonces estos si lo saben ahora como llegó eso si tengo tiempo todavía no lo sé porque es una ya has pasado los diez minutos pero puedes usar dos minutos puedo pasar dos minutos más bueno me dejáis este último solamente este el dibujo ay Dios este bueno este dibujo es un dibujo absolutamente extraordinario no he visto a nadie que se haya interesado en él porque y esto lo digo en dos palabras porque si no tendríamos que hablar mucho y siento haber escogido este tema que tengo que abreviar forzosamente porque es aquí están el tres y el dos y el cuatro pero hay una cosa que es muy importante en la columna en la columna esta de aquí ustedes leen mesister pero no es mesister porque la S reemplaza a la G y entonces aquí tenemos al trismegisto que es un personaje muy importante que surge del siglo III y que después es retomado y esto nos lleva y están los alambiques y esto pero ya no tengo más tiempo esto nos lleva a por qué pero es que el trismegisto que seguramente lo trajo algún hereje como dicen ellos a lo mejor a lo mejor el franciscano también porque los franciscanos lo editaron para ellos es algo que si entra en el mundo y tengo que desgraciadamente luego tienes otra oportunidad muchas gracias por haberme dado esos minutitos para el trismegisto gracias yo me he quedado me he quedado me he quedado fascinado con la aseveración de que la trinidad se queda un poquito corta eso es una cosa que realmente tiro cruz pues nada quisiera empezar agradeciendo a todos y todas que han hecho posible este milagroso encuentro que realmente es tan necesario y dedicar estas palabras en mi humilde ponencia para todos los pueblos que en este momento están realmente sufriendo indebidamente hemos hablado de Nicaragua pero menciono también Venezuela Siria nuestros hermanos ahí que realmente realmente son un gran apoyo para nosotros voy a compartir con vosotros un breve texto indagando en nuestra relación con el mundo a través del lenguaje considerando la metáfora y la realidad del polizón pretendo de esta manera comunicaros algo de la complejidad y riqueza que intuyo nombrando a la poesía en representación de nuestra actividad creadora apreciaremos mejor como la sombra y los silencios nos orientan y van fijando sentido como se renueva la arcilla herida de nuestra especie con sus innumerables mudanzas migraciones y metamorfosis como el contenido y aliento siempre cambiante de las palabras calafatean la memoria para que atravesemos los abismos entender que el lenguaje es siempre un asunto a medio empezar que verdaderamente todavía somos emigrantes que aún no han fundado su patria cito a Saint-Exupéry el texto lo he llamado elogio de la impureza desde que un día remoto lográramos rozar aquello que estaba justamente fuera de nuestro alcance y que de un manantial insospechado empezaran a brotar palabras tan cargadas de energía que nuestro mundo sorprendente se desplegó revelándonos su otro rostro desde entonces la poesía no ha dejado de fluir una vez liberado por el poeta nuestro lenguaje se convierte en un ser imparable e incansable la poesía es un acto sin principio ni final es un perpetuo recomenzar dice Adonis la poesía aparece donde todas las lenguas confluyen la poesía es una respuesta a la vida igual que la vida es una respuesta al cosmos todos los idiomas todos los silencios comparten un mismo fondo todo convive lo diferenciado con lo indiferenciado lo imaginable con lo inimaginable lo creado con lo increado lo concebible con lo inconcebible lo inefable con lo nombrado donde cada cosa abraza sus diez mil nombres enemigas de la pureza las lenguas maternas y las lenguas huérfanas comparten e intercambian sustancias en una fecundidad inagotable al reconocer este espacio común desde donde emanan todas las lenguas avanzamos inevitablemente en nuestra memoria remontándonos a un presente abierto donde cada latido cada imagen cada presencia y cada ausencia son encrucijadas que se suceden en una cascada vital matriz de lenguas siempre que hablamos hablamos sobre un trasfondo conocido o meramente intuido de una diversidad de lenguas solo podemos hablar porque nuestro idioma no está solo dice Fabio Moravito sucesión sin fin de lenguajes que se responden y se entretejen entre sí celebración del milagro de una sola literatura en una miríada en una miríada de lenguas toda presencia y toda ausencia toda energía y espacio toda materia de lo invisible y lo visible absolutamente todo es poesía latente capaz de integrarse en el tejido vivo y fecundo de nuestra cultura la poesía se niega a disociar el arte de la vida ni el amor del conocimiento ella es acción es pasión es fuerza y renovación siempre que desplaza los límites dice Saint Jean Perce desde hace tiempo te mueves con leves movimientos que no te comprometen eres la serpiente que repta sobre la superficie del estanque sin dejar huella los puentes de embarque siguen vigilados cuando anochezca los polizones subirán a bordo conciencia de lo infinito del vértigo creador que nos impulsa hacia nosotros mismos reorientándonos ampliando el sentido de la vida ante la extrema volatilidad del ser búsqueda que nos une la poesía desplaza horizontes abre el espacio para que todo confluya intenta reconciliarnos con el mundo habitamos las metáforas que se hacen realidad ellas se abren paso allí donde parecía no haber paso alguno sin ellas nos esfumaríamos peligramos cuando algo se transforma en una inquietante metáfora de sí mismo sería como cuando un polizón es el único superviviente de un naufragio y no recuerda nada de lo ocurrido agotados ya en sus escondites los polizones se duermen y nos sueñan en un sucrisol de sombra respiran libremente serenados por el crujido de la nave que ya navega en alta mar alguien se escondió en mí pero no sabía decirte quién fue ni cómo lo logró una nave a la deriva en el interior de otra nave la memoria rehaciéndose en la fecunda penumbra mientras duermes a la deriva tu lenguaje se transforma mientras la bruma fluye eres la estela de la nave que transita en mi interior tan solo la sabrosa espuma que se deshace una vez que la nave ha pasado la corriente que te arrastra soy yo yo soy tu punto ciego el mar en el que buceo eres tú también somos lo indecible lo imborrable el fondo insondable que se refleja en la superficie alguien se ha extraviado en mí y puede que nunca encuentre una salida me inventas si no no existes alguien me ha llamado desde adentro y no sé cómo contestarle te invento si no no existo cuando alguien entra en tu memoria y sin avisar penetra en ella hasta perder el aliento y solo entonces te atreves a entrar en la suya y sin avisar penetras en ella hasta perder el aliento solo entonces cruzo la memoria a nado buceo mientras puedo nos evaporamos nos condensamos nos evaporamos la vida no es lo que parece combustión lenta diez mil palabras quinientos abrazos si no te atreves el lenguaje se quiebra y tú te disuelves memoria de nadie también somos lo que nunca pudo ser huella lo que nunca dejó huella otro ser aún indefinido nos habita un ser que nada espera que sin esconderse pasa desapercibido perdóname pero llevas ya quince minutos ¿en serio? sí lamento interrumpir una lectura tan hermosa pero sí, sí pues nada bueno he perdido la noción del tiempo pues nada bueno termino amigos polizones ¿cómo sería nuestro mundo sin poesía sin actividad creadora si desconociéramos nuestras pasiones nuestros sueños y nuestros extravíos ¿quiénes seríamos? ¿no es el poeta un polizón en la nave del presente ser que se arriesga y se aventura en busca de otras orillas que mejoren su suerte? en el fondo siempre queda un pozo en la superficie queda la escoria a cada profundidad una zoga insondable un aleteo un gesto somos alquimia en contrasentido alambique que rehuye la pureza y destila liberada nuestra esencia mestiza de pozos escorias y otras impurezas muchas gracias no me tengo no, no, no no, no no hay problema José Luis Vega gracias debo comenzar por agradecer a los responsables la oportunidad el privilegio de estar aquí en esta ciudad de Cádiz que tantas resonancias tiene con el viejo San Juan de Puerto Rico son dos ciudades que dialogaron a través del mar durante mucho tiempo y aprovecho la ocasión para recordar porque aquí se ha hablado mucho de ello que uno de los vicepresidentes de las cortes de Cádiz fue el puertorriqueño Ramón Power y Giral y aquí murió trabajando en la confección de esa constitución y felicito a Juan Luis Ebrían por esa extraordinaria presentación inicial que abarca de manera tan apropiada el meollo de este encuentro y voy a leer un texto muy breve que viene a ser como una acotación de lo que tú has dicho o como dicen los científicos sociales lo que podría ser un estudio de caso madamas llamamos llamábamos en el Puerto Rico de mi niñez a las mujeres negras que venían de las islas de Santo Tomás y Santa Cruz a comprar mercancía que luego revendían en sus tierras se distinguían de las mujeres negras puertorriqueñas por algunos detalles de su indumentaria y por el inglés acriollado que hablaban tardé muchos años en descubrir que las yaniclecas unas tortas de harina de trigo leche huevo mantequilla y azúcar con las que en mi casa acompañábamos el pescado descendían de los yanicakes antillanos y que la palabra y las tortas nos habían llegado como aquellas mujeres con los vientos de las islas de Sotavento yaniqueques llaman en República Dominicana a esos panes que servían de sustento durante las navegaciones y que con algunas variantes léxicas y de confección son comunes a toda la geografía de la afrodescendencia desde el sur de los Estados Unidos hasta las costas antillanas creo que este detalle lingüístico y gastronómico es la más antigua experiencia transcultural de mi niñez al menos la única que por su condición de vivencia inmediata se destaca del amplio fondo de transculturalidad histórica que es la vida en las Antillas tierras insulares hechas del ir y venir del contrabando la esclavitud y las migraciones y en los contactos asimétricos con las culturas metropolitanas no es casual que haya sido un cubano Fernando Ortiz en su libro Contrapunteo Cubano del Tabaco y del Azúcar de 1940 el creador del concepto y del neologismo transculturación para aludir al tránsito vital entre culturas el proceso señala Ortiz implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente lo que pudiera decirse una parcial desculturación y que además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que también pudiera denominarse en palabras de Fernando Ortiz neoculturación el proceso es uno de perder y ganar en Cuba y Puerto Rico dice Ortiz el taíno el amerindio antillano fue conquistado como consecuencia de lo cual desapareció su sociedad y el esclavo africano fue arrancado de su tierra totalmente desarraigado y despersonalizado pero también el conquistador y el colono castellano el indiano fueron desgarrados y trasplastados a un nuevo mundo que para ellos fue todo nuevo de naturaleza y de humanidad un medio que los transformó profundamente cristalizándose en las siguientes generaciones ocasionalmente llegan a Puerto Rico grupos de hawaianos que vienen en busca de las raíces de sus ancestros son descendientes de campesinos puertorriqueños que en los primeros años de la invasión norteamericana de 1898 se alistaron por necesidad como cortadores de caña destinados a las haciendas azucareras dispersas en el archipiélago del océano pacífico abandonaban una isla arrasada por el despojo y las lluvias y los vientos de un terrible huracán partían en vapores desde el puerto de Ponce al sur de Puerto Rico con sus mujeres e hijos hasta Nueva Orleans desde allí cruzaban todo el sur de los Estados Unidos en trenes custodiados por guardias armados hasta llegar a San Francisco donde inmediatamente abordaban el barco que los llevaría hasta las islas de Hawái habían firmado con una cruz contratos de trabajo de tres años pero nunca volvieron conservaron su lengua sus costumbres su música su gastronomía por algún tiempo pero pronto sus hijos sus hijas y sus nietos comenzaron a hablar en inglés y a casarse con filipinos y japoneses algunos aún cantaban décimas puertorriqueñas pero las cantaban en inglés seguramente la lengua que hablamos es el espejo que mejor refleja estos procesos el español de Puerto Rico de base andaluza se asienta sobre el diluido sustrato de las culturas arawacas la convivencia con las lenguas africanas y las que hablan los emigrantes catalanes mallorquines gallegos franceses corzos y los angloparlantes de origen británico norteamericano irlandés y otros antillanos que por razones comerciales llegaban a la isla es un español mestizo y transculturado como el español que se habla en todas partes México y las antillas llamadas mayores Cuba República Dominicana y Puerto Rico por su proximidad geográfica e histórica a Estados Unidos de América y por el trasiego migratorio circular de sus habitantes constituyen el núcleo de la porosa frontera entre el español y el inglés en el mundo cada uno de estos países sin embargo tiene su propia historia de amor y de odio con el vecino del norte en particular los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses desde 1917 entramos y salimos sin restricciones migratorias al territorio norteamericano impulsados por motivos de trabajo o estudio familia o turismo después de los mexicanos constituimos el grupo hispano más grande en Estados Unidos la población puertorriqueña en territorio estadounidense supera los 5 millones y medio de personas cifra que en estos momentos contrasta con los escasos 3 millones que viven en la isla en términos proporcionales ningún país ha experimentado tal nivel de absorción demográfica en Estados Unidos constituimos pues una intensa experiencia de transculturación acelerada por los vientos alicios de la globalización para conservar los rasgos de su identidad mestiza los puertorriqueños han aprendido a bregar como diría Arcadio Díaz Quiñones articulan su sobrevivencia aferrados al imaginario de un nacionalismo cultural atravesado por nuevos discursos transacciones cancelaciones fracturas y decepciones de tal modo vivimos aún la idea de un país posible contundente como experiencia cotidiana pero cada vez más difuso en el horizonte de la posibilidad muchas gracias ayer una una apostilla ayer me llamaron porque la televisión española está haciendo unas entrevistas a algunos de los académicos presentes y yo fui allá y sucedió que cuando llegué la periodista estaba muy entusiasmada porque en la revista Times la famosa revista Times de Nueva York una revista mítica que ya lleva 100 años de fundación había aparecido en la portada un cantante de música urbana puertorriqueña muy famoso y muy debatido que se llama Bad Bunny había lo habían puesto en la portada una portada hermosa muy impactante y el titular de la portada estaba escrito en español y entonces se había interpretado eso en el contexto periodístico español como un triunfo de la lengua castellana en las altas esferas del periodismo de los Estados Unidos de modo que es un fenómeno también estas cosas que produce la transculturalización la globalización la integración de cultura y este diálogo conflictivo que es de lo que se trata esta convivencia que estamos teniendo aquí en este congreso solo quería subrayar el caso peculiar de Puerto Rico en el contexto de estos debates muy bien pues tenemos tiempo para una segunda vuelta y Carmen nos puedes enseñar ahora todavía otros dos o tres dibujos si quieres porque tienes tres minutos pero no sé ahora yo estaba en Puerto Rico puedes hablar de Puerto Rico sí bueno sí voy a decir tres cositas que quedaron en el tintero dos rapidísimas como llegan las teorías herméticas que son tan importantes en Europa a Yucatán concretamente no lo sé pero los franciscanos sí han publicado habían publicado muchas cosas y lo que es importante es ver las carátulas los frontispicios porque de los libros porque allí se encuentran estos dibujos y yo estoy segura que esos libros llegaron no pueden no haber llegado como como no lo sé y todo lo que es hermético está vinculado con los astros y esto los mayas hasta hace poco lo sabían muy bien y creo que sí alguien se los explicó bueno y ellos retomaron porque encontramos también no la pasé y creo que no está los planetas de Paracelso y disculpen una persona de Estados Unidos que hizo el primer comentario uno de los primeros dice ah pero ¿cómo conocían a Júpiter? yo me quedé estupefacta gente que tenía todas las órbitas calculadas claro no se llamaba Júpiter se llamaba de otro modo y creo que es importante rescatar toda esa sabiduría a Merindia porque esto es excepcional estamos en la excepción europea del renacimiento las discusiones y todo esto y creo que sí merece ser rescatado que sean élites pero bueno si me permite es deslumbrante lo que usted dice porque para mí ha sido una porque seguramente usted lo sabe por supuesto todas esas ideas herméticas constituían parte del pensamiento cristiano sobre todo en los primeros años y en la edad media de modo que parece que con los frailes además de la doctrina y el catecismo se transculturaron otras formas de ideas también porque ellos publicaron que ellos publicaron Hermes Trismegisto en italiano pero bueno lo publicaron que maravilloso ¿Quién no quiere opinar sobre eso? no solamente bueno que abre una ventana nueva hacia esa relación tan rica y le da la vuelta un poco al asunto para intentar realmente comprender desde una perspectiva original ¿por qué están los ciclos para las personas que no no están familiarizadas están bien explicados inclusive por internet pero hay que ponerse un poco con atención sí están bien explicados Tino ¿quieres añadir algo después de haberte no, no bueno yo creo que en el sentido obviamente hombre lo que yo estaba abordando un poco es el tema de digamos el acto la dimensión creadora del lenguaje obviamente que es lo que es mi espacio a diario realmente la necesidad realmente de seguir construyendo en ese espacio pero no solamente dentro de los límites de un solo lenguaje pero realmente en ese espacio donde realmente difuso diría yo yo me dedico mucho a la traducción también también y creo que esa riqueza y ese aprendizaje a través de esa relación de ida y vuelta entre los idiomas es una de las grandes fuentes de riqueza nuestra lo que pasa es que claro no está dentro de uno ni de otro está en ese espacio borroso que hay entre los lenguajes que es de una gran fecundidad entonces claro eso es un poquito hacia donde yo me encaminaba es decir que realmente la traducción es una continuación del acto creativo y en el fondo bueno dinamiza la memoria y hace posible lo impensable que yo creo que es la savia de la cultura la traducción yo creo que es el fondo yo tengo una pregunta para ti como traductor ¿qué va a pasar con los traductores cuando la traducción de la inteligencia artificial es cada vez más perfecta era muy imperfecta hace 5 años o 10 años ¿qué va a pasar? ¿va a haber una huelga de traductores o va a haber un paro de traductores? bueno el traductor que se dedica un poco a la obra creativa digamos traducir la poesía por ejemplo es un instrumento con un potencial gigantesco yo lo vería de ese punto de vista y realmente yo diría que claro la inteligencia artificial se integrará en nuestras vidas y bueno se podrá de nuestras vidas o no es una cuestión distinta pero digo que como seres humanos que somos al fin y al cabo lo que hacemos requiere una participación nuestra es decir que la creación es decir que tenemos que satisfacernos como seres humanos la inteligencia artificial nos va a facilitar cosas técnicamente pero realmente seguiremos con el impulso que tenemos que satisfacer de alguna manera como escritores y como lectores de poesía que lean los lectores de poesía escritas por inteligencia artificial en vez de poetas bueno habrá de eso pero el poeta el creador los colaboradores seguiremos colaborando porque sentimos la necesidad de tener que hacerlo con la participación de la inteligencia artificial que lo facilite y quizás aligere un poco el peso arduo de ciertas traducciones también yo no lo veo tampoco lo veo en un espacio constructivo donde tendremos que incorporarlo nada es blanco y negro a condición de que las nuevas generaciones hagan el esfuerzo de lectura porque creo yo que si eso no resulta la inteligencia artificial llegará un momento en que se rebelará contra el hombre y tenemos todos hemos tenido este ejemplo ustedes hay que poner en internet a ver cuántas antenas de televisión para saber que tú no eres un robot pero está diciendo un robot entonces ojo yo no soy tan pero bueno mejor es ser optimista que decir porque creo que la poesía es muy especial y no sé si y espero que escape un poco a la inteligencia artificial yo he dicho que la poesía es como la cucaracha es el el único ser viviente con una capacidad extraordinaria de sobrevivir a un cataclismo nuclear ojalá ojalá el sentido yo creo que la poesía tiene un potencial enorme para como antídoto verdad para todos estos peligros y que es el género literario del futuro y el que ha de permanecer siempre y creo pues que va a salir favorecida en todo este proceso aunque ahora dicen que las máquinas también escriben poesía y se han hecho prueba de presentar textos escritos por una máquina y algún poeta y a los lectores les parece mejor el de la máquina que el del poeta pero eso habla de la de lo que ocurre que desgraciadamente no todo el mundo es un buen lector de poesía y es predecible verdad resultados como ese pero hay algo intangible en la experiencia poética que es la zona también más íntima más profunda y más dinámica y más creativa de este mismo lenguaje en que estamos hablando nosotros que se constituya al menos en el plano simbólico como una esperanza irreductible por lo menos así lo quiero pensar yo pues muchas gracias muchas gracias a los tres yo antes de terminar yo me quedo con lo de que la Trinidad estaba cortita yo creo que es uno de los grandes descubrimientos que he hecho esta mañana pero si quería poner de relieve yo creo que hay que ser optimistas pero los problemas que tenemos por delante son muchos hay una cifra que a mí me impresiona en la anterior pandemia hace un siglo había mil quinientos millones de habitantes en el mundo lo que me impresiona no es que haya ahora ocho mil millones sino que en esta pandemia lo que había eran mil quinientos millones de turistas en el mundo mil quinientos millones de personas viajando constantemente y en una visita que hice a Tijuana para hablar con la inmigración ilegal me encontré con varios inmigrantes que estaban tratando de pasar de México a Estados Unidos de Sudán del Sur y de Somalia que habían atravesado África andando para agarrar en las costas occidentales un barco como Polizón todavía hay Polizones no solo es real de verdad habían desembarcado en Brasil habían atravesado toda América del Sur andando a lo largo de meses a través de Centroamérica hasta llegar a Tijuana y yo pensaba que transculturación hay en un mundo en el que normalmente hay mil quinientos millones viajando constantemente a través del mundo y en donde un desheredado de Sudán del Sur piensa que su futuro está en los Estados Unidos y se van dando a los Estados Unidos no uno cientos o miles y yo creo que esto va a tener una influencia en las lenguas y en la creación absoluta y los únicos preparados serán los mayas que eran expertos matemáticos y seguro que son capaces de gobernar la inteligencia artificial muchas gracias a todos muchas gracias a los intervinientes es impresionante si no las cifras son las cifras las cifras